¡Bienvenidos a la especial navideña de FM! Con Horencio de Navidad y FM Servidor, no podemos empezar este especial navideño de otra forma que no sea diciendo ¡Putos chinos! Mirad esto, luces de Navidad con pinchos ¿Seguro que tenéis alguna de estas en casa? Estas putas son unas predadoras natas Aguardan el trastero y aprovechan para enrollarse, para liarse ¿Y entonces qué? Llega Navidad, toca poner el árbol, abres la caja y ¿qué pasa? Ben, exacto Horencio Te pinchan las muy hijas del diablo Y ahora démosle un repaso a los mejores momentos del año Que sale muy barato ¡Ea! Me cago en la mierda Caca, 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 caca Pero vamos a ver Si no acabo de cortar de la pata ¡Oh, la sustancia de Dennis! La sustancia prohibida de Dennis O una sustancia prohibida La sustancia prohibida de Dennis O una sustancia de Dennis La sustancia prohibida de Dennis Siniestro total Derecho prejuicial Nunca sabes lo que va a pasar Sustancia de Dennis Dennis sabe lo que te... Sustancia de Dennis La sustancia de Dennis Es en realidad su semen Y está prohibido En 81 países No está muy bueno Sabe a madera que mata No es que lo haya probado Me lo ha dicho tu hermana Ya he llegado a casa Oh, es verdad Se me había olvidado Vale, vale Vale Sí, pero... También Siempre tienes que tener razón, ¿no? Llego después de un día de trabajo Para que ahora Solo porque se me había olvidado No, no, no Esto es... Espera, ahora déjame... No, estaba... Estoy hablando No, pero tú ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se acabó ¡Para y se acabó! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uff! ¡Jago! 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 ¡Ahhh! ¡Hostia! ¡Qué chupete más guapo! Gracias, Denis. ¡I falla! Jajajajaja Jajajajaja A mi también miró. Tir allá. Voy a invocar a Spiderman. Todo esto tiene una explicación científica. A partir de ahora voy a hacer vídeos mensuales. ¿Qué? ¿Qué es tan gracioso? Y ahora, coged todas vuestras uvas, conguitos, aceitunas o vacas y preparaos para la entrada del año, inserte número aquí. Yo este año le deseo mucho vino, y mujeres, y mujeres hechas de vino. Los años nuevos siempre son la hostia. ¿Y cuáles son vuestros propósitos para el año nuevo? Algo que sé que no voy a cumplir. Yo he empezado a fumar. Pero hoy es 31. ¿Qué cojones os habéis fumado? ¿Qué cojones hacéis? Estamos en julio. ¿Cómo nos asáis con esa ropa? Todo el mundo está empezando a celebrar la Navidad ahora. ¿Pero acaso sois cristianos? Yo soy budista. Yo soy de la secta y el ratos del zoroastrismo, que suena como una enfermedad. Yo soy musulmanía. Yo soy hindú hundir. Y yo soy el papa. ¿Pero qué más da que sean de otras religiones? La Navidad es algo que forma parte de la cultura de cada región. Sí, pero que no se celebra en junio. Que quedan 5 meses para diciembre. Oye, ¿me puedes volver a explicar a qué viene todo esto? Pues es evidente. Como cada año adelantan más los anuncios de Navidad y las decoraciones, el orden natural la celebran en verano. Mírale qué bien habla y cuánta razón tiene. Es verdad. Qué bien habla y cuánta razón tiene. ¿Ves? Y no solo eso. Esto se está viendo por internet. Ahora es verano. Pero la gente no puede estar viendo el invierno. ¿Qué hay de esa gente? ¡Les estás avergonzando! Lo siento, tío. No lo sabía. Está bien. No pasa nada. Además, estos adornos como que no se ponen solos, ¿sabes? Es mejor amortizarlos durante más tiempo. Y ahora, como en todo especial navideño, interpretaremos un biencico libre de derechos. ¡Orencio, dale! Este año subirán la luz y el gas. Los anuncios de perfumes viven de las tetas. El corte inglés se forra nosotros a engordar. Mientras tanto en otro mundo viven con un dólar. ¡Todos! Navidad, navidad, por el culo están. A la mierda los valores, todos a comprar. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Es que es puta madre. Vamos a la sustancia de Denis, a la sustancia brevida de Denis. ¡Eh! ¡Eh!